Mala mía si no entendía lo que teníamos tú y yo Sé que tu boca nunca olvidó Que ese verano en que estábamos Pensándonos, amándonos Esta canción, este es los dos Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche De besos de tequila con roce Te juro que he intentado olvidarte Pero no sé Aunque el amor se fue Yo quisiera volver esa noche De besos de tequila ese volte Solo quiero volver a encontrarte Volvamos esa noche Volvamos esa noche Me conocí contigo Y ahora no me consigo Cuando te fuiste no perdiste Y sin ti yo estoy perdido Y ahora con la botella Vuelvo a llamarla a ella Que tú me insistes que estoy triste Te juro que cuando estemos juntos Vamos a besarnos Que solo vive una vez